¿Te han dicho que tienes una condromalacia rotuliana y no tienes ni idea de lo que es? Bien, pues a continuación te explicamos en qué consiste esta patología tan frecuente en nuestro medio. Pues condromalacia no significa nada más allá que reblandecimiento del cartílago, y es un término que se ha utilizado ampliamente para todas aquellas lesiones del cartílago articular del hueso de la rótula en la rodilla. Sin embargo, a pesar de ser un término ampliamente utilizado, no es del todo correcto y debería denominarse condropatía rotuliana. Por tanto, la condropatía rotuliana es la afectación del cartílago del hueso de la rótula. Este es el hueso flotante que tenemos delante en la rodilla y que articula con la troplia o el surco del fémur para permitirnos doblar y estirar la rodilla. Para ello, este hueso flotante debe encararse por el centro del raíl en el fémur y deslizarse hacia abajo a medida que doblamos la pierna. Cuando la pierna está completamente doblada es cuando esta articulación tiene más tensiones y es por ello que el cartílago del hueso de la rótula es el más grueso de todo el organismo. Bien, pues el correcto deslizamiento del hueso de la rótula sobre su raíl en el fémur es de vital importancia para el buen funcionamiento de esta articulación. Y esto depende en gran medida de dos factores, el cuadriceps y los ejes que tengan nuestras piernas. El cuadriceps es un potente músculo que tenemos en la pierna que está compuesto por cuatro bastos. Estos a su vez se unen a través de un tendón al hueso de la rótula que a su vez a través del tendón rotuliano se une al hueso de la tibia. Bien, pues este potente músculo controla en gran medida cómo desciende la rótula por el surco del fémur. El cuadriceps, por tanto, actúa de forma similar a como lo hacen las riendas de un caballo, de forma que si un basto tira más que otro, la rótula tendrá a desplazarse hacia adentro o hacia afuera. Respecto al eje de nuestras piernas, lo que nos importa es lo que se denomina el ángulo Q, que es el ángulo que existe entre el eje del hueso del fémur y el eje del hueso de la tibia. Este ángulo es más acusado en las mujeres y cuanto mayor es este ángulo, mayores son las fuerzas que tienden a desplazar la rótula hacia afuera. Cuando existen alteraciones a nivel del cuadriceps o a nivel de los ejes, la rótula no va a deslizar de forma adecuada por el surco del fémur. Y esto va a producir una sobrecarga en el cartílago de alguna zona de la rótula, de la misma forma que en un coche se desgastan más las ruedas de un sitio cuando los ejes están alterados. Como consecuencia de estas alteraciones se puede producir lo que llamamos un mal deslizamiento o en inglés mal tracking, mal tracking de la rótula, no desliza bien por el surco. Esto lo que produce básicamente es un deslizamiento inadecuado del hueso de la rótula sobre el fémur que puede producir chasquidos acompañados de dolor ocasional o recurrente. Si quieres saber más sobre la condromalacia rotuliana y como la tratamos te recomiendo que veas el siguiente vídeo. ¡Gracias!